Muy buen día. Bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos USB liderizado por el Decanato de Estudios Profesionales bajo la producción de la Dirección de Servicios Multimedia. Quien les habla, María Gabriela Gómez, decana de Estudios Profesionales, tiene el gusto de presentar en esta oportunidad al Dr. Miguel Ángel Martínez Meusi, quien es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar, especialista en solución de conflictos, con quien estaremos conversando sobre el conflicto en Siria. Bienvenido, profesor Martínez. Buenos días. ¿Qué está pasando en Siria y cuáles fueron las causas que originaron esta situación? En Siria se viene desarrollando desde hace ya dos años una guerra civil que tiene mucho que ver con las divisiones étnicas y religiosas del país y que a su vez también está vinculada a todo este levantamiento, a esta serie de rebeliones populares que han venido teniendo lugar en el Medio Oriente y que algunos han dado en llamar como primavera árabe. Siria está compuesta demográficamente, étnicamente, por alrededor de un 70% de árabes sunitas. Sin embargo, también hay una minoría que pudiera estar alrededor del 15% de un grupo alawita. Los alawitas son parte del grupo chiita. Y bueno, como ustedes saben, hay una gran diferencia, ha habido históricamente enfrentamientos entre los grupos chiitas y los grupos sunitas en el Medio Oriente. Ahora bien, el grupo alawita, a pesar de ser una minoría, controla el gobierno sirio que maneja la familia El-Assad. También hemos de recordar que Bashar El-Assad es a su vez hijo de Hafez El-Assad, que también fue gobernante en Siria. Y el grupo alawita también tiene un control básico del ejército, de las Fuerzas Armadas sirias. Entonces lo que estamos viendo es el enfrentamiento entre un grupo minoritario, pero que tiene control del Estado y de las Fuerzas Armadas, contra una mayoría que no tiene ese control, pero bueno, es mayoría. Entonces el enfrentamiento es quizás desigual y tiene lugar además en un país como Siria, que tiene una delicada posición geopolítica en el Medio Oriente. ¿Existe alguna evidencia que soporte las acusaciones realizadas por algunos países sobre la existencia y posesión de armas químicas en Siria? Sí, el testimonio o la prueba más fehaciente que se conoce hasta ahora es el informe recientemente emitido por las Naciones Unidas y dado a conocer por Ban Ki-moon, el secretario general de esa organización, en el cual las pruebas parecen ser bastante sólidas de que efectivamente se usaron armas químicas, concretamente gas, sarin y otros complejos neurotóxicos. Alrededor de 1.500 personas se habrían visto afectadas y asesinadas por este tipo de armamento. También se dice que hay pruebas de que se usaron cohetes tierra a tierra y por lo tanto sí está bastante claro que se usaron estas armas químicas. Lo que no se hizo explícito en el informe fue quién fue el culpable, quién las empleó contra la población civil. Por un lado, los rebeldes dicen que fue el gobierno y esta posición es apoyada también por los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, pero el gobierno del Assad, así como su principal aliado internacional, que es Rusia, sostienen que más bien las armas fueron utilizadas por los rebeldes para propiciar precisamente una amenaza de intervención como la que desde hace ya casi un mes está llevando a cabo sobre todo el gobierno de Barack Obama. ¿Cuáles serían las posibles consecuencias en la política internacional de una intervención militar en Siria? Bueno, verdaderamente una intervención militar en Siria sería sumamente delicada por varias razones. Como decíamos anteriormente, Siria, a diferencia quizás de Libia, que también fue objeto de una intervención militar foránea recientemente, Siria ocupó una delicada posición geopolítica. Siria, si vemos un mapa de Siria, vamos a ver que es un país fronterizo con países bastante delicados, como es el caso de Israel, de Turquía, de Irak, el Líbano y Jordania, pero básicamente Turquía e Israel son países importantes en este contexto porque tradicionalmente ha habido un enfrentamiento entre el régimen sirio que dirige el Assad e Israel y lo mismo Turquía. El conflicto sirio ya ha cobrado la vida de más de 100 mil personas y hay alrededor de 2 millones de desplazados y obviamente los países vecinos contemplan estas posibilidades con estos hechos con bastante preocupación. Pero además, el detonante de esta situación es el uso de armas químicas, que obviamente preocupa mucho a Occidente, pero sobre todo a los países aliados de Occidente, como son Turquía e Israel. Entonces, aquí ha habido un intento por parte de Estados Unidos de tomar cartas en el asunto. Sin embargo, Rusia, que a la sazón tiene una base militar en Siria y que es aliado del régimen del Assad, se ha interpuesto para tratar de impedir esta posible intervención foránea. Y bueno, en este momento estamos en un momento de diplomacia y de medición de fuerza a nivel diplomático para ver si eso puede ser evitado. ¿Es posible que la amenaza de intervención que han formulado varios países no se concrete? ¿Y de ser así, de qué depende? Bueno, tal parecería que, si tomamos en consideración el giro que han tomado los acontecimientos durante los últimos días, esta amenaza, si bien no ha sido desechada, por lo menos ha sido postergada. ¿Y a qué ha obedecido esto? Bueno, a la maniobra diplomática que han ejercido básicamente los rusos, el presidente Putin. Recordemos que la amenaza de intervención esgrimida por el gobierno norteamericano de Barack Obama justificó esta medida, o esta posible medida, a través o mediante el argumento de una intervención humanitaria, de detener crímenes contra la humanidad, básicamente el ataque a civiles con armas químicas. Sin embargo, se ha criticado a Obama por no tener una doctrina clara de intervención, y que las razones humanitarias no siempre pueden ser suficientes para justificar este tipo de medidas. Entonces esto parece, y esto es lo que sostienen varios analistas, haber llevado a Obama a entrar en ciertas contradicciones, en ciertas vacilaciones. Mientras que la actuación del presidente Putin ha obedecido a lo que es la realpolitik más tradicional. Putin se ha basado en su ejercicio diplomático en la defensa del interés nacional ruso, de la nación rusa, y de la defensa de sus propios aliados. Recordemos que Rusia tiene una base militar en Siria, y por lo tanto, frente a países fronterizos, aliados de los Estados Unidos y de Occidente, como son Turquía e Israel, Rusia se siente en la necesidad de defender el régimen aliado del Assad. Y ante esto, ante las vacilaciones que ha ejercido, o que ha demostrado, parecería haber demostrado Obama, Putin ha propuesto un acuerdo de desarme de armas químicas de Siria. Y esto fue rápidamente tomado por su aliado, el Assad, y actualmente, en una conferencia que hubo en Ginebra con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergail Lavrov y John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos, se acordó discutir la posibilidad de un plan de desarme en cuatro puntos. El problema con este plan de desarme es que tiene sus complicaciones a la hora de llevarlo a la práctica. Tomaría casi un año llevarlo a la práctica y sería difícil que en todo ese momento, en todo ese tiempo, el conflicto verdaderamente pudiera amainar o pudiera ser controlado en relación con las inquietudes que tienen los países vecinos de Siria. Entonces, digamos que estamos en un momento de la diplomacia y relativamente optimista y caracterizado por la brillantez de la diplomacia rusa. Sin embargo, no parece que esto pueda consolidar una situación permanente, o por lo menos ese es mi punto de vista, de solución del problema. Finalmente, ¿cuáles son las posibilidades reales para lograr una solución negociada? Bueno, una solución negociada siempre se basa en el reconocimiento de la fuerza y de la voluntad de poder de las partes en conflicto. De momento, lo que hemos visto es un atisbo de una solución negociada entre Estados Unidos y Rusia, pero no es una solución negociada dentro de Siria, entre los actores principales del conflicto, y tampoco entre los países vecinos, repito, países como Irán, como Turquía, como Israel, que ciertamente se sienten bastante comprometidos, bastante afectados por el conflicto sirio. Así las cosas, yo no veo todavía que las negociaciones y los movimientos diplomáticos que se han llevado hasta ahora, si bien son bienvenidos, sean definitivos. Parecería que una verdadera solución negociada implicaría la incorporación de muchos otros actores que ciertamente tienen participación en estos asuntos. Lo que parece muy difícil a estas alturas, en todo caso, es que las partes en conflicto, esta mayoría sunita y los grupos alaguitas que están en el poder, puedan llegar en este momento a un acuerdo negociado. Todavía es un conflicto muy sangriento, donde ambas partes sienten que pueden alcanzar la victoria militar, y resulta prematuro pensar que pueda desarrollarse un proceso de negociación exitoso dentro de Siria. Profesor Martínez, muchas gracias por su amabilidad al aceptar conversar con nosotros sobre el conflicto en Siria. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias por ver el video.